Y al profesor y doctor Julián Bartolomé le pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos la semana pasada. Esperemos que en esta oportunidad podamos presentar la clase en tiempo y en forma. Agradezco a todos su presencia, estos espacios son muy valiosos para el intercambio de información técnica y para acrecentar, digamos, la formación profesional tan necesaria para a veces para colegas que están distantes de los grandes centros académicos. Voy a apagar mi cámara para favorecer, digamos, una mejor conexión y que no entorpezca de este modo la presentación que tiene mucho contenido audiovisual para hacerlo de una manera sumamente didáctica y que sea más valiosa para ustedes. Este curso es un curso de clínica médica y reproductiva donde vamos a participar, como mencioné anteriormente, con Oscar Perucia y el doctor Julián Bartolomé. Lejos de ser un curso magistral, tiene sus bases en contenidos netamente prácticos. Somos todos veterinarios de campo con fuerte formación profesional y lo queremos compartir con ustedes es nuestra visión de los problemas que son comunes a nuestra realidad latinoamericana y ver de qué forma nosotros podemos enfrentarlos, por decir de alguna manera. En esta primera oportunidad vamos a hacer una charla introductoria al mismo sobre la utilización de los bloqueos locorregionales en la cabeza de los bovinos. Hay un tema que ha tomado gran trascendencia en los últimos años y que amerita un llamado fuerte de atención y tal vez una autocrítica por parte de los veterinarios que trabajan en el medio rural que es cómo estamos tratando el dolor en los animales. Hoy es común, por lo menos en Argentina y seguramente cada vez va a ser más extenso, que muchas explotaciones ganaderas, principalmente de leche y en un futuro inmediato de carne, estén acreditando calidad por bienestar animal. Sería una pena que nuevamente los veterinarios nos quedemos afuera de algo que es propio de la competencia profesional nuestra, como es no solo el reconocimiento, el manejo, sino también el tratamiento del dolor. Sin embargo, estamos teniendo muchos problemas porque hay una baja percepción por parte de los clínicos rurales frente al dolor de los animales. Como dice ahí la dispositiva, no es solo nuestra responsabilidad ética, sino también nuestro deber profesional. Estamos viendo en el medio que hay mucha indiferencia históricamente por parte de los clínicos veterinarios al dolor de los animales. Y esto se agudece cuando este dolor es producto de procedimientos quirúrgicos que nosotros mismos estamos realizando. Llámese cesáreas, puede ser la asistencia al parto en una distocia a través de maniobra obstétrica, tratamientos podales, etcétera, etcétera. Por decirlo de alguna forma y hacer algún juego de palabras, estamos siendo totalmente insensibles frente al padecimiento que sufren los animales y lo más preocupante es que lo naturalizamos. Es común que colegas en el campo nos digan, no, yo toda la vida hice así. La cesárea en la vaca no hay que tratar el dolor. Se hace una incisión de entre 50 a 60 centímetros de longitud que abarca el tegumento, los planos musculares, el peritoneo parietal y el útero. Pero el tratamiento del dolor en ese animal es totalmente indiferente y muchas veces únicamente con la idea de que toda la vida se hizo así es suficiente para naturalizarlo de alguna forma. Hay algunos problemas que han hecho que esta realidad se vaya acrecentando con el correr de los tiempos. Principalmente los bovinos tienen un comportamiento frente al dolor diferente a otras especies de animales domésticos. Al ser animales de presa, carecen de la capacidad por ahí de defenderse con elementos tan vitales como la velocidad de escape que tiene el caballo. Y al ser potencialmente sensibles al ataque de depredadores, si presentan debilidad, ellos en su biología evolutiva lo que hicieron fue enmascarar los signos de dolor y la debilidad implícita de la misma. Es por esto que se los conoce en la bibliografía como animales que son estoicos. Es decir, el reconocimiento, la manifestación de dolor por parte de los bovinos es baja, pero existe y hay que tenerla presente. Entonces, el desafío actual para los veterinarios es reconocer los signos de dolor en esta especie que muchas veces no lo manifiesta. Muchos trabajos de investigación en la actualidad se centran en hacer un score general que nos permita visualizar o determinar grados de dolor. Posiblemente tengamos el más presente y uno que es muy utilizado, el que se utiliza en podología bovina, pero hoy en día también se están utilizando otros que, por suerte, han sido desarrollados en Latinoamérica, en la Universidad de San Pablo, donde hay un grupo de estudio que está trabajando fuertemente en anestesiología de grandes animales. Este problema, y yo fui un poco brusco en las críticas, pero me parece que es la forma de hacer un fuerte llamado de atención a la forma incorrecta en que estamos trabajando, no solo es propio de la realidad latinoamericana, sino también que es compartido por colegas en el Reino Unido y en colegas en Estados Unidos. Los primeros trabajos respecto de la percepción del dolor por parte de los clínicos veterinarios nacen a partir de una encuesta que se realizó en el 2006, una encuesta que en ese momento fue realizada a través de correo electrónico donde se le pedía a los médicos veterinarios que llenen una encuesta indicando cuál era la percepción de dolor frente a determinados procedimientos quirúrgicos. Esa encuesta tenía una escala que asignaba el valor de 1 cuando había ausencia del dolor y 10 cuando el dolor era máximo. La encuesta fue muy reveladora y lo que indicó era que había muy baja percepción del dolor por parte de los veterinarios. Todavía en ese momento había entre un 30 y un 40% de los veterinarios en el Reino Unido que no consideraban que la cesárea amerite el tratamiento del dolor por quirúrgico. Casi había coincidencias en un grupo generacional de veterinarios que las maniobras obstétricas cursaban con dolor, más allá de la administración de un bloqueo epidural caudal o bajo, después no se mantenía un dolor para favorecer el restablecimiento de las funciones, disminuir la inflamación y restablecer las funciones productivas del animal. Y lo que mostró la encuesta es que había una mayor percepción del dolor por parte de las colegas mujeres, que había una marcada diferencia generacional, había falta de empleo de AINES en casos de maniobras obstétricas y cesáreas, lo cual era aún peor. Había baja utilización de los antiinflamatorios no esteroides. El uso de analgésico en el ganado vacuno se ha retrasado mucho con respecto a los animales de compañía. Si ustedes tienen, seguramente muchos de ustedes, práctica profesional mixta, en pequeños animales hoy en día es casi inaudito no aplicar un tratamiento antiinflamatorio, ya sea tenemos herramientas para abarcar desde casos moderados a casos más severos, desde AINES de diversas intensidades a topioides, pero hace unos años no era tan común. Bueno, esa realidad de ese atraso con respecto a la percepción del dolor es la que hoy estamos teniendo en la clínica de bovinos. Y después no se complementaban, lo que mostró la encuesta, no se complementaban terapias de dolor en casos de metritis, mastritis e incluso desplazamientos de abumazo. Para dar lugar a un ejemplo muy claro, la utilización de collares de monitoreo de rumia permitió determinar que la sola administración de un antiinflamatorio que tiene una marcada actividad sobre el dolor visceral como la meglumina de Flunixin permitía reiniciar la actividad motora de los ciclos de contracción retículo ruminales antes en vacas que habían sometido a desplazamientos de abumazos versus aquellas que no habían recibido la respuesta antiinflamatoria. Lo cual también se manifestaba en una más rápida recuperación de la producción láctea. Si podríamos definir a una vaca de leche, bien podríamos hacer mención a la glándula mamaria, al útero y a su aparato locomotor. Y es ahí donde asientan el espectro mayor de patologías que como veterinarios de campo estamos nosotros afrontando nuestro quehacer profesional diario. Simplemente para cerrar el tema y dejar un mensaje fuerte que busque también considerar la forma que estamos trabajando, le voy a mostrar trabajos de biografía americana e inglesa donde muchas veces se ve, muchas veces no, donde todas las veces el tratamiento de patologías en estos órganos favorecen notablemente el pronóstico de la recuperación de los animales. Primero, es común que nosotros tratemos terapias en casos de mastitis. Es casi sinónimo hablar de terapia antibiótica o antibioterapia. Nunca en ninguna escuela de grado se habló de un manejo farmacológico del dolor. La glándula mamaria, ese órgano increíble que tienen las vacas, cuyo gasto cardíaco cita la bibliografía que necesita entre 400 a 500 litros de sangre para generar un litro de leche, sufre un proceso inflamatorio muy marcado que va acompañado del dolor, pero los veterinarios históricamente hemos sido refractarios al mismo. Este trabajo lo que hacía era hacer mención a la utilización combinada de terapias antibióticas junto con la administración de meglumina y flunixin para favorecer la pronta recuperación de las vacas con casos de mastitis, lo cual era totalmente manifiesta cuando los casos eran moderados a leves, no así en casos severos. Otro caso fue la utilización de drogas antiinflamatorias no esteroides, este tipo de droga, los aines, para el tratamiento de procesos inflamatorios que tengan lugar en el útero de las vacas en el periodo posparto inmediato. Es decir, cuántas veces nosotros trabajamos, identificamos casos de endometritis subclínica a través de la utilización de la ultrasonografía reproductiva y clínica a través de la inspección visual por diversos métodos, hacemos el tratamiento antibiótico correspondiente, muchas veces por vía intrauterina, pero somos nuevamente, no abarcamos el tratamiento del dolor. Ustedes habrán visto un trabajo reciente mediante la utilización de aspirina, no como droga antiinflamatoria, sino como droga para modular una respuesta exacerbada montada por parte del animal, como favorecía la recuperación de las vacas en el posparto inmediato. En este caso, dos grupos, un grupo control y un grupo de vacas que tenían una metritis clínica, se les comparó, a un grupo se le administró únicamente ceftiofur y al otro grupo de vacas se le administró ceftiofur maquetoprofeno. El trabajo es extenso, se midieron muchísimos índices o parámetros productivos, si bien podemos decir, y se lo muestra el trabajo, que no hubo diferencia en cuanto a la producción de leche durante los primeros estadios en ambos lotes de vacas, sí fue manifiesto que las vacas que habían recibido ketoprofeno necesitaron casi 1.83 veces menos tratamiento con ceftiofur. Es decir, la sola administración de un AINES mejora la respuesta del antibiótico en cuanto a la resolución del cuadro infeccioso a nivel uterino. Y por último, le habíamos mencionado las alteraciones que tienen asiento, las alteraciones sépticas que afectan a la glándula amaria, al útero, y ahora vamos a hablar de aquellas que aceptan a las, perdón, que tienen asiento las patologías podales. ¿Cuántos de ustedes realizan podología a campo? Hacemos tratamientos profilácticos o quirúrgicos, muchas veces no valemos de lo que son los bloqueos, principalmente a través de la técnica que se llama DEBIER, que es la perfusión regional intravenosa de lidocaina, pero somos totalmente ajenos a las prácticas de hacer lo que se llama tratamiento post quirúrgico. Es decir, nosotros abolimos el dolor que generamos, pero el dolor que el proceso inflamatorio va a perpetuar hasta que el mismo disminuya, no lo estamos aboliendo o combatiendo farmacológicamente. Este trabajo lo que mostró es que la cura de las cojeras se ve muy favorecida mediante la aplicación de tratamientos AINES, además de las prácticas de recorte terapéutico o aplicación de tacos en los casos de pesunia enferma. En caso de la podología el tema es mucho más preocupante si todavía se mantienen la utilización de sales que son extremadamente cáusticas y que generan muchísimo dolor en los tejidos vivos del corio. ¿Sí? Este es el concepto. Tratar a los animales, tratar el dolor en los animales no solo nos hace mejores profesionales, fundamentalmente nos hace mejores personas. Muchos de ustedes en nuestra realidad latinoamericana si van a la escuela de sus hijos y sus hijos tienen entre 8 a 10 años y le preguntan ¿qué les gustaría ser de grande? los niños les van a decir astronauta porque les encantaría ir al más allá bombero porque les encantaría y ven casi heroico cómo tratan y salvan vidas y en tercer lugar estamos los veterinarios tenemos un lugar privilegiado frente a la percepción de la sociedad como nos ven sobre todo los niños a nosotros sin embargo que no seamos nosotros responsables que un niño abandone su anhelo su quimera por vernos trabajar en forma tan profesional ajena a las buenas prácticas y a la ética cuando trabajamos con animales de abasto en condiciones de campo es un mensaje fuerte pero también quiero que sea un llamado de atención para empezar a cambiar la forma que nosotros estamos trabajando y de alguna forma custodiar esto tan lindo que es la percepción que tienen los niños sobre el trabajo del médico veterinario a campo ahora vamos a entrar específicamente al tema de bloqueos locorregionales durante el curso vamos a tener clases específicas de anestesiología bovina las cuales incorporan conceptos modernos que nos permiten trabajar mediante el empleo multidisciplinario es decir la asociación de fármacos que nos van a permitir realizar protocolos anestésicos a campo que van a generar una calidad anestésica con un mínimo riesgo para la salud de los animales además vamos a hablar de lo que son los nuevos protocolos de sedoanalgesia mediante la utilización de drogas nuevas para muchos de ustedes como puede ser la combinación de diferentes drogas como son los opioides la ketamina o la sepromacina para lograr distintos estadios de sedoanalgesia los cuales son fantásticos y profesionalizan la forma en que nosotros trabajamos con los animales hoy vamos a hablar de bloqueos locorregionales en la cabeza el temario va a incorporar el bloqueo nasal el bloqueo palpebral el bloqueo del nervio mentoniano el bloqueo cornual el bloqueo del tercer párpado unas técnicas infiltrativas perioculares que después vamos a hacer mención porque es importante hacerlas y los bloqueos retrooculares a lo largo del curso después vamos a hablar de otras técnicas de bloqueos locorregionales más extensas que tienen lugar sobre la columna como son los bloqueos para vertebrales no solo a nivel de las vértebras torocolumbares sino también bloqueos sacro para vertebrales que son útiles para resolver problemas obstétricos o bloqueos del nervio pudendo para el tratamiento de patologías que tienen asiento en los órganos urogenitales de los bovinos machos como también bloqueos de los plexos brachiales y lumbares para la aplicación de técnicas quirúrgicas bajo condiciones de campo en el extremo distal de los miembros de los bovinos antes vamos a hacer mención a los anestésicos locales le quiero dejar un mensaje que me parece muy importante y que a veces no queda claro durante la formación de grado estas sustancias actúan bloqueando la conducción nerviosa de manera reversible actúan a través del bloqueo de los canales de sodio lo que quiero hacer mención son estos dos puntos uno que por ahí muchos colegas no lo tienen presente o estudiantes que están próximos a recibirse cuál es la toxicidad que tiene un agente anestésico para generar un cuadro cuál es la dosis máxima que yo puedo utilizar de una solución anestésica sin tener problemas y que me genere un cuadro de toxicidad eso es importante ¿por qué es importante? porque muchas veces cuando ustedes practiquen estas técnicas que vamos a compartir en esta clase y durante el curso yo les voy a indicar que aumenten un poco el volumen hasta que conozcan la técnica se familiaricen y se sientan y tengan confianza para realizar la misma y después empiecen a bajar o a disminuir el volumen de solución anestésica a utilizar la toxicidad de la lidocaína en los bovinos es de una dosis que se encuentra a 5 miligramos kilo esto significa que para una vaca de 450 kilos estoy hablando que necesito para producir un cuadro de toxicidad 2250 miligramos si mi solución de lidocaína tiene el 2% es decir 20 gramos por mililitro por cada 100 centímetros yo necesitaría o para producir un cuadro de toxicidad en un bovino adulto 110 centímetros cúbicos de lidocaína ¿cuál es el mensaje para llevar a casa? puedo trabajar sin ningún problema en un bovino adulto con volúmenes de 40 50 60 hasta 80 centímetros cúbicos de lidocaína cuando realizo procedimientos quirúrgicos sin estar cerca de la ventana sin exceder la ventana terapéutica de la lidocaína otro punto que les quiero considerar y compartir es que muchas veces cuando nosotros hacemos bloqueos locales y hay procesos inflamatorios los mismos entorpecen el comienzo de la acción de la lidocaína en virtud de la acidez tisular que los mismos producen mediante la liberación de las enzimas aportadas por los glóbulos blancos esto ustedes lo van a ver cuando haya un proceso inflamatorio sin embargo ustedes lo pueden revertir mediante la utilización de una solución bicarbonatada al 8% en una relación con la lidocaína 1 a 10 es decir 9 partes de la lidocaína y una parte de esta solución de bicarbonato al 8% lo van a poder utilizar en esos casos principalmente de problemas neoplásicos que tengan asiento en el globo ocular y que ya están contaminados con infecciones secundarias que producen un cuadro inflamatorio importante y que muchas veces entorpecen el correcto funcionamiento farmacológico de nuestras drogas también hay que tener presente que los anestésicos locales pueden tenemos la procaína que es el más antiguo la lidocaína que tiene una acción media y una potencia anestésica intermedia y hay uno que tiene una acción larga que es muy utilizado que es la mupivacaína hay que tener un poco de resguardo con las características de almacenamiento pero es muy interesante de utilizar porque prolonga su efecto farmacológico por más de 4 horas la lupivacaína y la lidocaína tienen dos diferencias no solo la potencia que está expresada en el tiempo en que actúan sino también la latencia la latencia es un término farmacológico que hace referencia al periodo de tiempo que pasa entre la administración del producto y la presentación de su respuesta farmacológica para la lidocaína es menor siendo entre 5 a 10 minutos para la lupivacaína es mayor entre 15 a 20 minutos por eso es que siempre es bueno en muchos casos no utilizarlas sola la lupivacaína también por una cuestión de costos sino que asociada con la lidocaína este es un cuadro que hizo un colega chileno que lo pueden seguir en Instagram aconsejo porque está dando herramientas anatómicas de extremado valor en este caso yo le pedí que por favor me haga porque él venía compartiendo cosas en su página de Instagram se llama Aprendiz de Quirón lo invito a todos a seguirlo y acompañarlo a Marcos le pedí que para nuestras clases nos pueda armar un esquema de los principales pares craneales que conforman la neuroanatomía de interés quirúrgico en los bovinos que básicamente para no confundirse y llevarse un mensaje claro están constituidos por el nervio trigémino y por el nervio facial el nervio trigémino es el quinto par craneal es un nervio mixto que se origina en el tronco del encéfalo da tres ramas las cuales las tres nos van a interesar a nosotros porque tienen aplicación en la anestesiología de grandes animales son la rama oftálmica la rama maxilar que da el nervio infrorbitario y la rama mandibular que da el nervio mentoniano las tres las vamos a las vamos a enseñar cómo realizar el bloqueo de las mismas en el cráneo de los bovinos el otro nervio es el nervio facial que es el séptimo par craneal es un nervio mixto es el principal nervio motor de los músculos cutáneos de la de la de la cara y es sensitivo únicamente para algunas porciones rostrales de la lengua acá nos va a interesar el bloqueo del nervio aurículo palpebral y vamos a ver cómo es su realización a campo vamos a hablar del primer bloqueo que es el bloqueo del nervio nasal el nervio nasal en realidad es la rama maxilar del nervio trigéminos la misma una vez que emerge por el tronco encefalco perfora el foramen maxilar que está en la fosa terigopalatina y discurre y discurre a través de un trayecto que es el conducto infraorbitario para emerger a través del foramen infraorbitario como nervio infraorbitario el bloqueo nasal nos permite la aplicación de anillas nasales como así el tratamiento quirúrgico de laceraciones que tengan asiento en la región del labio superior al emerger por el foramen vamos a ver que emite ramas labiales y nasales que inervan estructuras anatómicas que conforman el hocico del bovino su bloqueo se realiza a ambos lados de la cabeza donde vamos a depositar 10 centímetros cúbicos de la solución anestésica en cada uno de los orificios anatómicos que ahora le vamos a mostrar cómo localizarlos vamos a desensibilizar no solo la piel de la nariz sino también el vestíbulo nasal el labio superior y la mejilla ahí estamos viendo la calavera del bovino y lo que les quiero mostrar es cómo emergen esas ramas que están marcadas en amarilla para dar lugar a la inervación sensitiva del labio superior o yares y extremo del hueso nasal ahí estamos con un preparado cadavérico el libro de Ashdown y Down un libro muy bonito acá lo que yo quiero que tengan en cuenta ustedes es que hay un accidente óseo un apófisis que es el punto de referencia principal a considerar y el mismo se encuentra situado por debajo del depresor del labio del labio superior al igual que en los bovinos ese ese foramen perdón esa apófisis ósea esa eminencia ósea recibe el nombre de tuberosidad facial la tuberosidad facial es el correlato o el homónimo de la cresta facial de los equinos sin embargo los equinos tienen un músculo macetero muy desarrollado cuya mecánica amerita una inserción más fuerte en los bovinos por su fisiología masticatoria únicamente las porciones rostrales del músculo macetero se insertan en este pequeño tubérculo que estamos mostrando a continuación si ustedes observan la imagen de la derecha van a estar viendo una calavera de un caballo este es un trabajo del doctor Alexis Aldivia Paredes de la Universidad de Chile van a ver la potente cresta facial con la marcada con la letra 1 con el número 1 perdón y en la imagen de la izquierda donde nosotros me interesan que veamos es marcado con el número 4 la tuberosidad facial esa eminencia es totalmente palpable si ustedes tocan un animal y muchas veces es donde ustedes la tienen que localizar y proceder a realizar la inyección del agente anestésico por debajo del músculo elevador naso labial ahí en el siguiente cuadro estamos viendo la flecha azul está marcando la tuberosidad facial que está en coincidencia con la unión del tercer y cuarto premolar en los bovinos y el foramen infraorbitario yo me valgo de dos técnicas la primera localizo la tuberosidad facial y muevo mi dedo unos 4 centímetros hasta llegar a esa depresión palpable que es el foramen infraorbitario la otra técnica que es muy valiosa levanto el cabello o el labio superior de los bovinos localizo el primer premolar y si ustedes trazan una línea recta del foramen al primer premolar hay una línea vertical están en total coincidencia ahí estoy realizando el bloqueo anestésico en un torográfor de gran tamaño y acá en el video van a ver cuál es el resultado que se logra yo ya realicé el bloqueo tomé una pinza de campos o pinza de backcow y voy a realizar maniobras no susceptivas en los hoyares para evaluar la respuesta que se obtiene como ven el efecto que se logra es excelente para hacer la demostración este animal no recibió ningún tipo de sedoanergesia previa únicamente el bloqueo anestésico estas técnicas lógicamente como me me las enseñó mi querido profesor Oscar Peruzia no solo jerarquiza nuestra profesión pero también que generan digamos en todo el público en todos los espectadores que van a estar presentes una gran sorpresa porque la verdad que ver la ausencia total de respuesta por parte de estos animales cuando le aplicamos una pinza y le apretamos fuertemente la nariz es algo que es sorpresivo para todo el entorno o los trabajadores que estén en la granja ahora en coincidencia con el bloqueo nasal vamos a ver el bloqueo del nervio mentoniano el bloqueo del nervio mentoniano recuerdan que el nervio trigémino dijimos que tenía tres ramas la oftálmica que vamos a hablar cuando hablemos de bloqueo oculares la mandibular que es la que recién mencionamos que es el nervio infrarbitario y una tercera rama que es la rama mandibular que tiene una porción intraósea es decir que va por dentro de la mandíbula también conocida como nervio alveolar inferior emerge a través de un foramen pequeño que está situado en la porción rostral de la mandíbula inferior que es el foramen mentoniano nosotros podemos hacer el bloqueo anestésico si localizamos este foramen y depositamos 5 centímetros cúbicos de solución anestésica en ambos en cada uno de los orificios anatómicos la aplicación quirúrgica tiene un espectro menor de cirugías posiblemente en algunos épules épules que tengan asiento sobre el labio inferior y en la resolución de fracturas que tengan asiento en la mandíbula de los bovinos estamos viendo ahí el esquema anatómico en la calavera donde vamos a ver el foramen y las ramas que miste el foramen está inmediatamente por debajo del músculo depresor del labio inferior ahora lo vamos a ver en unos preparados anatómicos que hicimos en la facultad de esperanza ahí está ahí cuando levantamos el músculo por debajo del mismo se encuentra el nervio le voy a hacer una aproximación y ahí están viendo la técnica es fácil van a utilizar una aguja corta estas 25 las cono verde que tienen 2,5 centímetros de longitud y ustedes van a ingresar hasta contactar la superficie ósea o sea que no le tengan cuidado a que esté tapado o que presente una cubierta muscular y si ustedes no están relacionados con la técnica es muy sencillo lo que tienen que hacer es incrementar el volumen pueden empezar a practicar estas técnicas utilizando 15 centímetros de cada lado y a medida que se familiarizan con la misma pueden ir disminuyendo la cantidad de volumen anestésico a administrar ahí estamos viendo la raíz nerviosa bien hay una porción intraósea de este nervio y emerge para dar lugar a la inervación de las porciones rostrales de la mandíbula o y llamarse nervio también nervio alveolar inferior ahí es donde aplico la aguja con o verde que utilizo acá para administrar si yo hago una palpación ventral de las ramas mandibulares de la rama horizontal de la mandíbula yo lo que voy a encontrar es que hay como una pequeña escotadura inmediatamente por delante de la misma y a mitad de distancia en la altura de la rama horizontal de la mandíbula es donde localizo la aguja ahora lo que vamos a hacer es mostrar cuál es el efecto que se logra mediante la utilización de este bloqueo anestésico esta es una vaca verdinango de unos 450 500 kilos pinza vacaos como buscando un estímulo doloroso extremo y el bloqueo que se logra es excelente hay totalmente falta de respuesta de percepción sensorial por parte del animal al final de la clase vamos a compartir una serie de preguntas así que por favor si quieren ir guardándolas después hacemos una ronda y pueden ustedes compartir todas las dudas comentarios que tengan con respecto a lo que vamos a compartir hoy estas son las patologías esto es un épolis épolis perdón donde nosotros la podemos utilizar ahora vamos a hablar también de un bloqueo que tiene mayor difusión que es el bloqueo palpebral se utiliza muchísimo en caballos principalmente porque es importante y es muy difícil vencer el fuerte la fuerza que tienen los músculos palpebrales en el caballo cuando hay una oculopatía y está muy desarrollado tanto en forma diagnóstica como terapéutica la utilización de este bloqueo en los bovinos también es muy útil no solo en las como maniobras semiológicas sino también como recurso terapéutico frente a diversas patologías que vamos a compartir a continuación el bloqueo del nervio palpebral o bloqueo palpebral perdón en realidad es el bloqueo del nervio aurículo palpebral que es una rama del nervio facial este nervio que tiene lugar principal nervio motor de los músculos cutáneos superficiales de los bovinos es un nervio este bloqueo es únicamente motor pero no sensitivo después vamos a hacer mención al bloqueo sensitivo del párpado superior consiste en inyectar por vía sucutánea el anestésico en correspondencias con el arco cigomático en su extremo aboral por delante de la base del pabellón auricular donde por un desplazamiento digital yo voy a encontrar un paquete básculo nervioso donde va a estar la vena la arteria y el nervio ahí va a estar el nervio homónimo y es fácil de palpar se desplaza se hace el desplazamiento digital sobre esta estructura ósea y ahí vamos a poder encontrar el paquete básculo nervioso y sobre el mismo depositar entre 5 a 10 centímetros de solución anestésica acá no está mencionado pero si quieren tener un punto de referencia útil es a mitad un punto equidistante entre el canto lateral del ojo y el pabellón auricular sobre el arco cigomático ahí si ustedes hacen el desplazamiento digital van a encontrar el paquete básculo nervioso del nervio auriculo palpebral hay una sola es muy sencillo de realizar a campo bien le podría dejar alguna recomendación profundicen la aguja no hagan un bloqueo tan superficial porque en esta zona el músculo temporal está tapado por la fascia temporal que es muy superficial y muchas veces la solución anestésica queda suprafacial es decir entre la fascia y el tegumento en el tejido subcutáneo pero no subfacial por debajo donde discurre el nervio es un vamos a generar el bloqueo motor no sensitivo del párpado superior ahí donde yo les dije en un punto equidistante entre el canto lateral del ojo y el borde anterior del pabellón aurículo palpe del pabellón auricular acá estamos viendo un preparado del libro Mansur de guía de anatomía ruminal de los rumiantes perdón donde se puede visualizar perfectamente que es una estructura de importancia de características importantes que es fuertemente palpable y que va a ser fácil de localizarlo en el punto donde les mencioné el nervio va en la porción más caudal ¿sí? ahí se cumple perfectamente las referencias anatómicas que la memotecnia hace del van primero va la arteria posteriormente perdón primero va la vena posteriormente la arteria y por último el nervio se aplica en semiología oftálmica para evitar el blefarospasmo que dijimos que era más marcado también en los equinos que en los bovinos nos va a permitir hacer una maniobra diagnóstica para eliminar cuerpos extraños realizar procedimientos diagnósticos como puede ser pruebas para determinar la presencia de úlceras corneales eliminar neoplasias de tercer párpado si lo complementamos con el bloqueo del tercer párpado que ahora después vamos a ver al final de la charla este es el arco posigomático que es la estructura ósea que ustedes sobre la cual van a hacer la palpación presión del libro del doctor Dice ahí ustedes pueden ver donde está el nervio esta porción del nervio trigémino en este video voy a mostrarles como es la técnica que hacemos a campo les recomiendo empezar a utilizar con un volumen mayor les puedo haber mencionado 10 centímetros cúbicos pueden utilizar 20 perfectamente ahí estoy utilizando una aguja de 10 que no está llena de haber unos 6 a 8 centímetros de solución anestésica a medida que ustedes se familiaricen y se agarren confianza con la técnica disminuyen el volumen perfecto es el punto equidistante entre el canto lateral del ojo y el pabellón auricular el efecto que se logra es ahí estoy viendo patologías donde nosotros podríamos aplicar se me coló la dispositiva el efecto que se logra es el siguiente es el bloqueo motor del párpado superior pero no sensitivo y una parecia del pabellón auricular parecia en neurología sinónimo de debilidad ¿por qué no hay parálisis? porque hay dos nervios que inervan en los músculos auriculares en los músculos anteriores o rostrales están dados por el nervio auriculoparpebral pero los músculos que están en la porción más aboral o caudal reciben otro nervio auricular entonces nosotros estamos haciendo una parecia del pabellón auricular y una respuesta efectora o motora muy buena que nos indica que hemos realizado en forma correcta el bloqueo anestésico ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que son los bloqueos retrobulbares ¿sí? vamos a ver que tenemos tres que son el bloqueo transpalpebral el bloqueo de cuatro puntos y el bloqueo de Peterson vamos a empezar a hablar del bloqueo de Peterson ustedes deben tener presente que todas estas técnicas o bloqueos locos regionales tuvieron su auge en la década del 40 en ese momento no existían agentes farmacológicos que le permitían o le permitiesen al médico veterinario trabajar generando cuadros de anestesia a campo en forma segura recién estaba saliendo el sulfato el hidrato de cloral y su utilización es extremadamente controversial en respecto a la alta toxicidad así que se fue surgió en la escuela principalmente inglesa la necesidad de que muchos anatomistas desarrollen técnicas o bloqueos locos regionales de ahí es que reciben nombres como por ejemplo McFarlane Popescu Peterson Moon etcétera etcétera el que nosotros vamos a ver es la técnica de Peterson que es una modificación o una adecuación del bloqueo retrovulvar que lo que hace es un ingreso por el sentido o por la cara lateral de versus los bloqueos retrovulvares convencionales que tiene un abordaje dorsal o anterior es una técnica desarrollada para realizar cirugías oculares en bovino nos permite trabajar con gran seguridad tanto para el operario como bienestar para el animal cuando lo efectuamos la denucleación del globo ocular que es una patología de gran, gran, gran dolor que nosotros estamos realizando permite también la extirpación de tumores esclerocorneales tumores de tercer párpado vaciamiento del globo ocular y enucleación del globo ocular es sencilla realizar a campo necesitamos contar con una aguja larga después vamos a hacer algunas menciones porque ha habido algunas modificaciones con respecto a la técnica original la cual debe tener una distancia aproximada entre 8 centímetros para animales de 400 kilos y entre 12 a 15 para animales mayores de 400 kilos y la misma debe ser curvada en su parte distal yo he modificado la técnica y en animales menores de 400 kilos 450 perfectamente pueden utilizar una aguja espinal de 10 centímetros para llegar al foramen donde nosotros debemos depositar la solución anestésica en cuestión hay algunas características de la calavera del bovino que hacen que sea difícil realizar el bloqueo retrobulbar que se utiliza en pequeños animales y en equinos los bovinos tienen una característica el nervio oftálmico esa porción del nervio trigémino y el maxilar entran en la órbita junto con los músculos extraoculares y van a compartir una sola abertura que es el foramen órbito redondo en otras especies existen dos existen un foramen orbitario y un foramen redondo mayor pero en los cerdos y en los bovinos los mismos están funcionados la técnica de Peterson consiste en bloquear los nervios a medida que los mismos emergen del foramen órbito redondo y agujero óptico que es por donde sale el segundo par craneal el nervio oftálmico que está inmediatamente por debajo del anterior es una técnica es una técnica anestésica que les permite a ustedes hacer el bloqueo de cinco par craneales de los 12 que presentan los mamíferos ustedes van a bloquear cinco que a saber son el óptico el óculo motor el troclear las ramas maxilares y oftálmicas del trigémino y el abducen ahí a mí me importa que tengamos presente el par craneal 3 el par craneal 3 es el nervio o el par craneal que es totalmente motor para los músculos extraoculares que son los músculos rectos y los músculos oblicuos del ojo del animal los cuales conservan los mismos en su posición cuando yo hago el bloqueo de los músculos extraoculares como hay pérdida de tono yo voy a poder realizar la extracción por decir de alguna forma o la presentación del globo ocular por fuera de la cavidad orbitaria aquí viene la calavera de un bovino de un equino perdón y les voy a hacer mención a esta diferencia anatómica por las cuales se desarrolló la técnica de Peterson si ustedes ven el espacio posterior de la órbita es abierto esto mismo ocurre en los pequeños animales entonces la mayoría de los bloqueos retrobulbares en equinos y pequeños animales tienen un abordaje dorsal yo ingreso por detrás del del arco frontal ingreso con una aguja sin tocar el globo ocular voy a caer en la zona de correspondencia con los forámenes de los nervios craneales sin embargo los bovinos como ven acá nos plantea un problema porque la órbita no es abierta es cerrada les pongo de vuelta la diapositiva del equino ven ustedes la apertura en correspondencia con la zona temporal pero en los bovinos la órbita es totalmente cerrada entonces nosotros hay únicamente dos lugares donde podríamos proceder a ingresar en un sentido anterior es decir en la zona que es radial o circunferencial el globo ocular o en un aspecto lateral que es el arco cigomático yo voy a necesitar realizar el bloqueo de estos dos forámenes el foramen óptico y por debajo el mismo el de mayor trascendencia que es el foramen órbito redondo es ahí donde voy a tener que depositar entre 30 a 40 centímetros de una solución anestésica para realizar el bloqueo de Peterson como les dije anteriormente la técnica de Peterson busca un abordaje lateral este como está tomado el libro de cirugía de Oscar Perusia y Oscar Garnero donde el punto B que es la unión del arco cigomático las porciones cigomáticas y frontales es donde nos dan a nosotros esa pequeña escotadura o ventana por donde yo puedo acceder al espacio retrobulbar del bovino el número 3 lo que me está marcando a mí es que hay una saliencia ósea muy importante que es la apófisis coronoide de la rama vertical de la mandíbula la cual debo evitar esto es en un preparado y acá les muestro este es el lugar que ustedes deben localizar mediante punción digital y donde van a ingresar con su aguja para llegar exactamente a ese lugar el foramen órbito redondo esta es la modificación de la técnica que en animales cuando no tienen más de 450 kilos se puede utilizar perfectamente con una aguja recta la técnica original hace mención que el foramen se encuentra en lo que se llama fosa terigopalatina y que la misma estar circuncrito rodeada por una cresta cuyo nombre es homónimo la cresta terigopalatina y que el mismo impide el avance de la aguja eso únicamente pasa cuando son animales adultos de muy gran tamaño no sé véngase algún animal mayor de 8 años donde ustedes tienen un desarrollo manifiesto de la cresta que le impida llegar hasta el foramen órbito redondo esta es una foto del profesor Massini donde les marca una aproximación con un zoom más marcado donde es el punto donde ustedes deben ingresar ahí estamos viendo la técnica en primer lugar lo voy a mostrar con la aguja curva la cual debe ponerse en línea paralela con la línea del frontal y proceder al avance de la misma en este caso en la longitud de la aguja era totalmente exagerada con respecto al tamaño del animal a veces son difíciles de conseguir estas agujas hoy por suerte la comercializa esta marca de instrumental brasilero que creo que es Walmore si ustedes entran a la página van a conseguir que está la aguja en diferentes tamaños esta vaca tenía una neoplasia con asiento en el globo ocular y es una patología que amerita la cirugía porque tiene un pronóstico excelente sobre todo cuando no ha habido metástasis en los linfonódulos cercanos ahí vamos a ver el video donde se realiza el abordaje con la aguja siempre respetando que la misma entre en coincidencia con la línea frontal con el tercio de su curvatura mirando hacia caudal y a medida que voy ingresando lentamente profundizo y verticalizo la aguja en ese espacio voy a proceder a depositar en este caso utilicé dos jeringas con 20 centímetros cúbicos de solución anestésica ya después les voy a dejar un mensaje para llevar a casa de cómo pueden ustedes realizarla sin mayores inconvenientes incrementando el volumen del agente anestésico el efecto que se logra al trabajar sobre tanto bloqueando en forma selectiva la conducción de tantos pares craneales es increíble ahora les voy a mostrar cómo se genera la salida del globo ocular como parte de las respuestas obtenidas a lo primero hay un histasmus porque empieza a haber debilidad de los músculos extraculares hasta posteriormente ocurre la parálisis o abolición motora total de los mismos y yo puedo proceder a hacer esto sacar el globo ocular el cual está revestido por la conjuntiva y por la fascia óptica superficial y presentarlo esto me va a permitir a mí desarrollar múltiples procedimientos quirúrgicos los cuales no vamos a ver acá posiblemente los vamos a ver durante el transcurso del curso pero son muy valiosos para trabajar bajo condiciones de campo en forma altamente profesional esta es otra esta es una vaca retinta de un curso que hicimos en España ahí la estamos presentando sobre la anilla de una pinza hemostática y sacamos completamente el ojo ese abón que ven o ese globo es solución anestésica que quedó dentro del cono óptico el cono óptico es la fascia que rodea los músculos extraoculares y hay abolición tal por bloqueo del nervio óptico de reflejo corneal ¿si? hay diferentes técnicas quirúrgicas donde nosotros vamos a poder utilizar esta patología estas son úlceras perforadas úlceras corneales de una gravedad muy importante donde nosotros podemos realizar una técnica que es yo la conocí por Oscar Peruzia que es el vaciamiento del hilo ocular es una técnica menos invasiva que tiene excelentes resultados que se procede o se realiza mediante una incisión radial del unión limbo del limbo esclero corneal y permite la eliminación de los residuos piógenos que están presentes en las cámaras anteriores y posteriores del ojo este también es un caso muy avanzado de una oculopatía en bovinos o en este caso tenemos una úlcera también con una fuerte vascularización donde también podemos desarrollar patologías quirúrgicas que resuelvan en caso en cuestión acá en este caso una úlcera corneal yo acá estoy realizando la técnica que les mencioné lo que hago fijo con sutura de nylon para después hacer la incisión radial y trabajar en forma muy profesional a campo yo les mencioné que podíamos hacer una modificación con una aguja recta y ahí en la foto se le estoy mostrando también la estamos utilizando mucho para técnicas de en estos casos de bulbostalmia yo estoy utilizando estos bloqueos mediante junto con la administración de un agente químico en altas dosis en la cámara posterior del ojo donde está el humor vitrio para producir la lisi de los cuerpos ciliares y producir la necrosis de los mismos y que no haya más producción de humor vitrio y resolver en forma segura estos cuadros sin realizar procedimientos quirúrgicos ¿cómo hago mi aguja recta? básicamente debemos realizar una curvatura en el tercio distal de la misma esto es esquemático el ángulo o la angulación de la aguja no es algo que me va a determinar a mí la correcta realización o sea que básicamente podríamos hablar para que ustedes tengan una idea del 30% pero si hago 35% no me va a modificar en nada yo repito en animales de menores de 450 kilos directamente estoy utilizando aguja recta en la página de la distribuidora uruguaya también hay agujas rectas de diversa longitud para utilizar en bovinos acá estamos viendo un procedimiento quirúrgico a campo como trabajamos en forma correcta realizamos el abordaje transpalpebral ahí pueden ver cómo vamos a los planos musculares para proceder a realizar la cirugía este es otro caso de un tumor o de una neoplasia con asiento en el globo ocular muy avanzado lo mismo realizamos la enucleación del globo a través de la técnica transpalpebral respetando los planos musculares para favorecer después la correcta reorganización y cicatrización del proceso esta es la vaca que sale una vez realizada la cirugía se abre el cepo o la manga de contención ah era un video perdón y la vaca ni bien sale se ponen a comer porque hay abolición total del dolor en estos esta vaca tiene 5 minutos y salió del cepo en estos casos en donde nosotros debemos realizar en esto y en otros y ser conscientes de la necesidad de trabajar en lo que es dolor posquirúrgico hay también un concepto nuevo que tiene ya vigencia hace unos 20 años en medicina humana y que lo habrán escuchado en anestesiología de pequeños animales que hace mención a lo que es el manejo prequirúrgico del dolor si yo voy a realizar una cirugía y mi procedimiento quirúrgico va a generar un daño traumatisular que va a montar una respuesta inflamatoria no aplicar el AINES a las 24 horas aplicarlo lo primero que hago llego al campo si voy a realizar una cesárea aplico el AINES para que cuando yo realice el procedimiento quirúrgico ya la respuesta inflamatoria montada por parte del animal sea de menor intensidad menos inflamación va a haber que haya menos exudado menos repermeabilidad vascular menos edema y una mayor recuperación por parte del animal el bloqueo transpalpebral es muy similar al bloqueo de los cuatro puntos la única diferencia es que el bloqueo transpalpebral utiliza un único punto de acceso y acá les quiero enseñar algo las técnicas de bloqueo retrovulbares consisten en inundar la parte posterior del espacio retrovulbar con una solución anestésica yo perfectamente puedo ingresar con mi aguja que debe tener una longitud para esta vaca de unos 15 centímetros una aguja recta ahí estoy ingresando entre el borde óseo de la órbita y por arriba del 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 párpado esquivo el globo ocular y voy a intentar aproximarme al foramen órbito redondo voy a inundar en ese punto voy a depositar las primeras veces pueden trabajar depositando 60 a 80 centímetros cúbicos de lidocaína y por inundación voy a llegar a todos los nervios adyacentes ¿si? ese es el concepto que les quería compartir y por eso empecé hablando de la toxicidad de la lidocaína a medida que ustedes realicen las técnicas a campo obtengan resultados satisfactorios tengan más confianza en la misma van a empezar a disminuir el volumen a utilizar ahí es un esquema como es el abordaje transpalpebral recordemos que los músculos retrooculares se organizan a través de un cono trunco yo me voy a ir con mi aguja hacia la parte hacia el vértice de ese cono trunco en coincidencia con la salida de los nervios de los forámenes órbito redondo y óptico y ahí donde voy a inyectar o proceder a administrar la solución anestésica el bloqueo retrobulbar es exactamente lo mismo pero en vez de aplicar toda la solución anestésica en un solo punto de acceso lo reparte en cuatro puntos que a saber son un punto superior un punto inferior y dos puntos en los cantos laterales y mediales del globo ocular si voy a utilizar 60 por ejemplo por el bloqueo transpalpeular en el bloqueo de cuatro puntos yo utilizo o divido el total en cuatro es decir voy a utilizar 15 centímetros de solución anestésica por cada punto de ingreso con mi aguja y a medida que retiro mi aguja voy a ir depositando el agente anestésico ahí lo estamos viendo es una foto del doctor Rubel Massini realizando el mismo es de menester hacer mención que muchas veces y es importante que ustedes lo hagan en un animal en vivo el borde óseo o el anillo óseo de la órbita es distante de los márgenes palpebrales muchas veces pensamos que está ahí pero no hay un espacio anatómico muy importante ahí la punta de la aguja de Rubén del profesor Rubén Massini le está mostrando donde está donde él va a ingresar y inmediatamente en dorsal se encuentra el anillo óseo de la órbita estas técnicas bloqueos retrooculares me van a permitir a mí desarrollar procedimientos que después vamos a ver como son la nucleación del globo ocular y el vaciamiento del globo ocular que es un procedimiento quirúrgico sencillo y muy efectivo para tratar casos muy avanzados de problemas que tengan asientos sobre la córnea y que cursen con alteraciones importantes del mismo como en este caso que estamos viendo un queratocono también para resolver neoplasias perioculares o neoplasias de tercer párpado siempre deben ser las técnicas quirúrgicas que tengan asientos sobre el párpado complementarse con un bloqueo infiltrativo de los párpados porque muchos de los bloqueos retrobulbares son motores para las estructuras que están contenidas dentro del globo ocular pero no son bloqueos sensitivos para los párpados entonces voy a trabajar haciendo un esquema romboidal alrededor de los párpados en coincidencia con mis líneas de incisión para favorecer y alcanzar una respuesta analgésica de características adecuadas y que me permitan trabajar en forma correcta a campo vamos a hablar de esta técnica que es muy sencilla pero muchas veces no se la conoce que es la técnica o bloqueo del tercer párpado para realizar la misma yo voy a entrar o ingresar con una aguja entre el tercer párpado y la conjuntiva palpebral no entre el tercer párpado y el ojo entre el tercer párpado y el anillo óseo de la órbita en el canto medial voy a avanzar con la aguja por ejemplo para remover esta aneoplasia y ahora van a ver cuál es el grado de bloqueo no solo motor sino también sensitivo que se logra que es excelente una foto Oscar Perusia para un caso de una aneoplasia tercer párpado más avanzada ingreso con una aguja en este caso una 4012 una aguja con o rosado casi en su totalidad deposito entre pueden poner 10 centímetros esos 10 centímetros que yo coloco me van a permitir a mí proceder a la salida del tercer párpado y les van a dar un margen de mucha seguridad a ustedes para realizar cirugías sobre el tercer párpado ahí está trabajando esta es una aguja si bien es cono verde es una 48 que nosotros le llamamos siempre como ven en el esquema inferior en la parte derecha de la pantalla es entre el borde óseo que se ve perfectamente y el tercer párpado no entre el globo ocular y el tercer párpado que es donde está el error que se comete cuando se realiza esta técnica anestésica cuando la realizo en forma correcta quiero que observen la calidad que se logra porque me permite a mí exteriorizar por completo el tercer párpado este es un video del profesor Rubel Massini y yo puedo tener acceso total al mismo muchas veces ustedes han realizado procedimientos quirúrgicos le cuesta mucho sacarlos ¿por qué? porque hay una respuesta del dolor del animal que está dada por la contracción del músculo retractor del ojo que a su vez también contrae o retrae el tercer párpado pero cuando se realiza en forma correcta la respuesta que se obtiene como vemos en este video es excelente algunas consideraciones prácticas a tener en cuenta cuando hagamos cirugía oftálmica en bovinos seguramente ustedes ya hay muchos colegas con marcada experiencia a campos y yo le quiero comentar un problema que siempre tenía realizaba el bloqueo loco regional en forma correcta el retro vulvar perdón el bloqueo retro vulvar pero después cuando hacía la exéresis y tenía y iba haciendo la incisión con mi bisturí siempre había respuestas álgidas muy manifiestas en dos lugares que estaban en coincidencia con el canto del ojo de los bovinos me puse a estudiar un poquito y lo que vi es que cuando yo estoy haciendo la incisión o corte con el bisturí donde presento digamos la técnica transpalpebral y posteriormente profundizaba la herida quirúrgica siempre había una parte donde al animal le dolía mucho que era cuando yo cortaba los párpados la parte lateral y la parte medial principalmente y más manifiesta el medial ahí pude observar que lo que estaba haciendo era que yo estaba haciendo el corte de lo que se llama ligamentos cantales en realidad no son ligamentos es el tendón de inserción del músculo orbicular mi recomendación es que en este punto en los dos cantos laterales en los dos cantos el lateral y el medial hagan una deposición con una aguja de 2,5 de solución anestésica para bloquear esta estructura muscular seguramente reciba una inervación que provenga del periósteo interno de la órbita pero que no pueda ser abolida por las técnicas que nosotros mencionamos previamente y para tener una respuesta excelente es que aconsejo realizar ese bloqueo por último vamos a hablar del bloqueo cornual el bloqueo cornual está escrito en los libros la primera vez que lo realicé yo hacía muchas prácticas en el campo de mi abuelo que tenía una pequeña granja con unas vacas de leche y me dejaba practicar y la primera vez que lo realicé la verdad que la respuesta que tuve fue muy mala y mi abuelo como todo abuelo me dijo bueno me parece que vamos a tener que seguir practicando y ahora le voy a hacer mención qué pasó porque hay características neuroanatómicas de la apófisis cornual de los bovinos que hay que tener en cuenta y que muchas veces en la bibliografía no se cita el nervio cornual constituye una parte de la rama ostálmica del nervio trigémino es un nervio meramente sensitivo el lugar más apropiado para su bloqueo es inmediatamente por detrás de un punto intermedio entre el ángulo lateral del globo ocular y la base del cuerno ¿sí? el aurículo palpebral era entre el lateral del globo ocular y el pabellón auricular pero el nervio cornual es entre el globo ocular y la base del cuerno levemente por debajo de lo que es la línea temporal ¿sí? y es preferible realizar el bloqueo más bien próximo al cuerno y no al ojo ya que al inicio del trayecto el nervio está cubierto por estructuras musculares y por grasa y al final del mismo no ahí estamos viendo el nervio junto con una arteria que es la arteria temporal o arteria coronual que es una rama de la temporal superficial donde es el punto donde debemos bloquearlos esto es lo que me pasaba a mí muchas veces se considera que el bloqueo del nervio coronual es en forma es absoluto como estructuras nerviosas o aferentes de la base del apófisis coronual lo cual es totalmente falso el bloqueo del nervio coronual es únicamente sensitivo de los dos tercios anteriores o rostrales de la base del cuerno hay metámeras que provienen de los nervios cervicales 1 y 2 que rodean por detrás del mismo y que son sensitivas y también hay ramas coronuales del nervio infratroquial y del nervio frontal es decir esto es lo que me pasaba a mí cuando practicaba con mi abuelo y los animales cuando hacíamos el descorne sufrían muchísimo ¿qué pasaba? el bloqueo del nervio coronual es cierto es muy fácil de localizar es sencillo de realizar a campo pero la bibliografía en realidad no nos estaba diciendo todo porque únicamente hacía referencia a los bloqueos en una parte del mismo consideraciones neuroanatómicas la anestesia lograda en la mayoría de los casos es insuficiente por lo que además aconsejamos realizar un bloqueo en anillo subcutáneo principalmente en la cara voral de la base coronual para abolir esas ramas occipitales pero en casos en cuernos de gran tamaño yo les aconsejo realizar toda la infiltración en el espacio subcutáneo por toda la circunferencia de la base del cuerno por debajo de la dermis palpilar para abolir no solo esas ramas occipitales sino también las ramas frontales y troqueales que habíamos visto algunas veces se habla que el bloqueo coronual no es exitoso en un 100% porque podría haber un recorrido anómalo del nervio por debajo del periósteo y que nosotros no estamos teniendo acceso cuando hacemos la deposición subcutánea puede ser una causa que explique esto pero para mí el mayor problema es que el apófisis coronual como estructura en sí tiene una inervación muy más compleja que no puede ser explicada únicamente a través del nervio coronual ya que recibe ramas adicionales de los nervios infratrocleares y occipitales y frontales como vimos recientemente esta es la infiltración subcutánea en la base del mismo como se realiza esto es un toro de la raza Brafford donde realizamos en forma rutinaria estos procedimientos para realizar descornes estéticos ahí les pongo el video yo voy a necesitar aproximadamente un volumen para el bloqueo del nervio coronual unos 10 centímetros cúbicos para el bloqueo de la circunferencia del apófisis coronual aproximadamente unos 40 centímetros de solución anestésica esta es la técnica quirúrgica que hacemos ahí estoy mostrando donde realizamos el bloqueo voy haciendo un modelo de bloqueo infiltrativo subcutáneo con avance saco depósito saco depósito y voy pasando por el punto anterior esta es la técnica ahí es donde se hace la incisión circunferencial del tegumento alrededor de la base del apófisis en correspondencia con la dermis papilar a partir de donde crece el cuerno no es óseo una estructura cartilaginosa y nosotros procedemos a utilizar un escoplo laminar para proceder a la remoción del mismo no utilizamos la sierra de liés es de los instrumentos que más detesto a campo no hay vez que la sierra de liés no se me rompa y me abandone así que no utilizo sierra de liés estamos viendo cómo es la cirugía ahí estoy utilizando el escoplo laminar y la recesión a nivel de la dermis papilar sangra bastante pero ese sangrado es un sangrado napa es contenido por compresión y posteriormente hago la ligadura de la arteria cornual que les mencioné anteriormente y la sutura que tiene algunas características que después si a alguno le interesa podemos hablar este es otro caso siempre estos casos es donde nosotros debemos realizar el manejo antiinflamatorio previo a la realización de la cirugía y el manejo inflamatorio posterior durante mínimo tres días también lo podemos utilizar para en casos que tengamos que remover neoplasias que tengan asiento en este lugar en este caso era un dipoma en una vaca a verde bueno y esto lo que era yo lo quería compartir con ustedes estamos abiertos a todas las preguntas muchas gracias por acompañarnos y estar presentes ahora vamos a salir de la presentación y vamos a abrir la cámara muchas gracias espero que sea de utilidad para ustedes muchas gracias Tomás por la excelente excelentísima presentación realmente muy interesante toda la información que has que has compartido mira ha sido más de una hora de de información muy muy relevante sobre todo lo que es el manejo pues de la de la anestesia local y lo corregional que era pues un poco el objetivo de esta de esta cita de esta charla antesala del curso de clínica bueno yo ahora quiero invitar a los a los participantes a que puedan escribir sus sus consultas en el chat para poder justamente para que el doctor Tomás Truco pueda leerlas y pueda darles respuesta ¿no? de repente hay alguna alguna duda ¿de dónde tenemos colegas? que siempre me gusta saber de dónde nos acompañan la vez pasada cuando fue infructuosa nuestra nuestra charla había colegas hasta de Guatemala Honduras Colombia Trujillo sí sí tenemos colegas de diferentes países a quienes agradecemos muchísimo la paciencia de la vez anterior y bueno que ya han podido conectarse esta vez así que bueno estamos muy muy agradecidos sí mira ahí te están respondiendo también un poco ya acá tenemos la gente se ha grabado así que ustedes la van a poder ver también en el portal de Perulactia y también en la página de Escuela Virtual Agropecuaria ¿no? bueno mientras llegan las preguntas les comento pues que esta charla es la clase antesala de este curso que lo tienen ustedes en la pantalla que es Clínica Médica Reproductiva en Vacas Lecheras que va a empezar ya en unos días ¿no? va a empezar el 20 de febrero el lunes bueno ya está por demás decir que están todos invitados quienes no estén inscritos todavía al curso pueden solicitar la información al WhatsApp que ven en la pantalla más 51 98 118 5874 ¿no? a ese WhatsApp pueden escribir lo graban así en sus teléfonos ¿no? con el más 51 adelante y nos pueden solicitar información con nosotros sin ningún compromiso y con mucho gusto les compartiremos ahí la información y también les mandaremos si quieren solo pedirnos la grabación de esta charla también se la podemos compartir si nos escriben al WhatsApp así que encantado de que nos escriban y que puedan ojalá participar en este gran curso que va a tener a tres profesores realmente de lujo bueno ya a Tomás lo están lo están conociendo ahora quienes no lo conocían Oscar Perusia que también está conectado Oscar un abrazo gracias por estar también ahí hoy un es un honor pues que tú seas un asistente un asistente más ¿no? con todo lo que representa Oscar Perusia para para la medicina veterinaria de América Latina es realmente un placer Oscar que puedas estar por ahí gracias también vamos a disfrutar mucho seguramente de tus clases siempre es muy importante escucharte y bueno vamos a tener una nueva oportunidad desde el 20 de febrero ¿no? y el doctor Julián Bartolomé también un gran referente de la reproducción en bovinos así que va a ser un tridente muy potente el que Tomás nos permite también reunir acá y bueno o yo los invito que de verdad no se pierdan este curso que va a tener material interesantísimo ya han visto el alto nivel que manejan nuestros colegas de Argentina y bueno nosotros encantados de poder ser una herramienta que acerque un poco a esta información tan actualizada con los colegas de diferentes países y hay algunas preguntas vamos a empezar vamos a poner el modo de preguntas Tomás si me permites vamos a empezar voy a ponerlas a pantalla completa para que puedas para que las puedas puedas ir atendiendo Alex Revelo nos pregunta buenas tardes una inquietud respecto a la anestesia epidural usando lidocaina que tan conveniente mezclar con silacina o mejor usar solución salina hola Alex excelente tu pregunta la verdad que la farmacología del de la médula espinal es algo que siempre me llamó la atención debido a la presencia de receptores los cuales nosotros podemos modular a través de diferentes fármacos en el último mundial de guiatría presentamos un trabajo el primero mediante la utilización de butorfanol los resultados fueron excelentes no solo tenemos efectos locales sino también sistémicos por la absorción de la droga ahora estamos arrancando también trabajos con una combinación de fármacos yendo a tu pregunta debo ser sincero es muy buena tu pregunta yo la primera vez que escuché sobre la utilización combinada y justo hay un colega de Guatemala fue en el libro del doctor Mario Monroy cirugía práctica bovina de la Universidad San Carlos de Guatemala para mí es una biblia vi que hay un colega de Guatemala y él hacía mención a la utilización de silacina el trabajo en bovinos surge después de la primera publicación que salió para equinos básicamente cuando vos asocias silacina con lidocaina el periodo de latencia no solo es menor que utilizando ambas por separado sino que el efecto anestésico se prolonga por 300 minutos es decir 5 minutos la utilización es excelente ¿cuánto se utiliza? para una epidural baja vas a utilizar el trabajo el trabajo original decía 0,9 de silacina al 2% más 5 de lidocaina en forma práctica yo utilizo 1 centímetro de silacina más 5 de lidocaina esa silacina además va a tener absorción sistémica y en un animal de 500 kilos va a tener o va a producir una leve sedación pero muy buena tu pregunta desde Colombia quisiera preguntarle en cuanto al descorne ¿qué tipo de estructura utiliza? ¿qué es lo más recomendado? gracias José Gómez Ramos el tipo de estructura que utilizo es una estructura especial una estructura plástica que se llama estructura lejos cerca la vas a encontrar si la googleas es una estructura de tracción muy buena esto me lo enseñó tuve la posibilidad de formarme en Estados Unidos y mi profesor mi consejero me dijo si alguna vez estás trabajando en el campo hiciste una incisión muy grande y pensás que no vas a llegar acordate de esta sutura la fuerza que tiene esta sutura que trabaja como una polea permite aproximar los bordeles sin ningún problema muchas veces tenés que hacer plastía de tejido sucutáneo ingresás con un bisturí y eliminás tejido sucutáneo para que te permita afrontar los márgenes tegumentarios si querés después en el curso hacemos la mención y lo vemos más exhaustivamente cómo ubicar correctamente el lugar de corte del cuerno y el instrumental para efectuarlo el segundo Rafael Chávez gracias por tu pregunta el material que utilizamos es el que mencioné hay que utilizar un bisturí para presentar el corte haciendo una incisión en la base del mismo en la unión del tegumento con la apófisis cornual yo me voy unos 5 milímetros por debajo del mismo utilizo un bisturí el bisturí tiene que ser de muy buena calidad posteriormente hago una incisión ampliando los márgenes que cree y busco la porción donde el hueso para formar hueso necesitas cartílago porque el hueso se forma a través de cartílagos que han perdido sus estructuras y que se transforman en osteocitos o sea que el hueso en sí tiene que tener lo que se llama la dermis papilar la cual es cartilaginosa en su estructura y esta forma es muy fácil de cortarla con el escoplo laminar esa es la estructura se llama escoplo laminar lo podés vender en alguna tienda se utiliza mucho en medicina humana para hacer para hacer cirugías también podés utilizar un escoplo laminar de ferretería que vos lo puedas realizar una que sea no tan gruesa y que puedas vos hacer una correcta esterilización del mismo si no tenés acceso a lugares donde venda el material quirúrgico no utilizo sierra de liés se me cortó dos, tres, cuatro cinco veces y dije bueno siempre te vas a cortar yo no utilizo sierra de liés aparte es muy demandante de tiempo en el escoplo pegándole con una masa es decir con un martillo muy fuerte no más de cuatro golpes y ya procedés a realizar el corte del apófisis cornual buenas tardes considera que hay un incremento significativo del costo de usar más anestesia no totalmente en contra Angie Vargas hay un libro muy antiguo que se llamaba enfermedades de los miembros del caballo fue publicado por el doctor Antonio Pires es una referencia de la veterinaria en Argentina en 1930 y él hacía mención que en aquellos años se hablaba mucho de que todas las patologías del extremo distal de los caballos en realidad eran patologías del hombro y él quería mostrar que eran manifestaciones proximales de un problema distal y hacía referencia que el hombro era el escondite de los ignorantes no lo tomes a mal pero pensar que la utilización de anestesia va a afectar o va a incrementar los costos la verdad que estoy totalmente en contra la realización de una anestesia segura en un abordaje con un protocolo multimodal en un ternero de 100 kilos que utilices ketamina butorfanol una benzodiazepina silacina y lidocaina en Argentina que es un país que tenemos mucho problema debe andar 4 dólares están poquito las dosis que necesitamos porque al estar utilizando la asociación de múltiples de drogas bajamos las dosis individuales de cada una porque estamos potenciando su efecto por su sinergia además cada una de estas drogas tienen mecanismos o vías de eliminación diferentes por lo que no se van a saturar no va a haber riesgo voy a estar trabajando seguro y lo mejor voy a estar trabajando en forma muy profesional podés realizar una cirugía abdominal en un ternero por una anestesia activa en forma muy segura por no más de 5 dólares para un animal de 100 kilos después en el curso vamos a hablar de eso es un tema que me encanta y es muy amplio Lucia Villarreal Shabton buenas tardes doctor Truco tiene experiencia utilizando fármacos tranquilizantes en bovinos muy ariscos si estamos trabajando muchísimo en todo lo que es la utilización combinada de fármacos no para producir anestesia sino para producir sedo analgesia hay protocolos muy buenos que fuimos tomando por ejemplo el protocolo de neurolepto analgesia que subyace la utilización de un tranquilizante mayor con un opioide hace promacina butorfanol que potencia en su efecto produce una marcada analgesia con sedación podés utilizar un protocolo que se está utilizando muchísimo en Estados Unidos que nosotros en Argentina lo usamos sobre todo en animales mansos no ariscos que es la utilización combinada de tres drogas en la biografía americana lo van a encontrar como que STAM o como golpe de ketamina es la utilización de tres fármacos anestésicos pero a dosis subanestésica combinando silacina ketamina y butorfanol y los resultados que se logran son increíbles una vez que empezamos a utilizar la sedonalgesia combinada en nuestra rutina profesional la calidad de los procedimientos que logramos porque cuál es el gran problema del cirujano en condiciones de campo que se empieza a mover el animal está solo la gente se pone nervioso la gente de campo no quiere estar ahí no quiere estar realizando el trabajo no le gusta se quiere ir ya empieza a objetarse eh doctor me parece que le duele ¿sí? entonces todo eso atenta al resultado final cuando hacemos buenas anestesias es la mejor forma de hacer buenas cirugías y si hacemos buenas cirugías vamos a ser buenos profesionales y si somos buenos profesionales vamos a poder cobrar bien que es la pregunta que te debería estar acá ¿cuánto cobramos? porque muchas veces nuestra práctica profesional es muy mal remunerada pero no podemos cobrar bien por algo que estamos haciendo mal ni siquiera estamos aboliendo el dolor en una cirugía entonces todo este concepto tiene un abordaje podríamos llamar mucho más holístico mucho más hondo que es la utilidad trabajar bien para cobrar bien cuando ya son tan ariscos no tengo experiencia si vos hablas de ganado de lidia te puedo contactar después con un amigo que trabaja en España que tiene muchísima experiencia yo con ganado de lidia no trabajo espero haberte ayudado y después en el curso vamos a hablar de estos protocolos de sedación Alex Revelo de Argentina disculpe respecto al uso de silacina lidocaína epidural también se considera sensibilidad con ganado bosíndicus ah muy buena pregunta no no vas a tener problema porque estás utilizando una dosis muy pequeña por ejemplo para una vaca bosíndicus brangus brafor o sus cruzas como es la asociación por vía epidural vos no necesitas grandes volúmenes porque ya con solo un centímetro de silacina estás actuando con los referentes presinápticos que están situados en la médula espinal buena pregunta me gustó buenas tardes ¿cómo podemos estar pendientes de sus cursos? Evelina Alejandra Miranda Melaras ah bueno muchas gracias ya hace posiblemente seis años siete u ocho que todos los años estamos valga la redundancia en la plataforma Perulactia y después muchas veces damos cursos privados por distintos colegios profesionales laboratorios con el doctor Rubén Massini viajamos bastante por Latinoamérica el año pasado estuvimos también damos muchos cursos presenciales en Argentina contactame después si te interesa y vemos no hay ningún problema muchas gracias por acompañarnos bueno por lo que he visto ha habido gente de Colombia mucha gente de Perú gente de Chile de Argentina de Honduras de la querida Guatemala gente de México así que bueno muchas gracias a todos por acompañarnos la verdad que me encanta compartir con ustedes estos espacios de formación profesional no sé Cristian si tenemos más preguntas yo estoy totalmente abierto y gustoso porque me encanta la interacción con los colegas no yo no tengo más preguntas quiero simplemente agradecerte nuevamente Tomás por el tiempo y por la información que compartes con nosotros y nuevamente extender a los colegas y amigos de América Latina de todos los países para que puedan acompañarnos en este excelente curso de verdad que tenemos la digamos la dicha de poder presentarles y acercarles a ustedes para que puedan tomar un poco de información muy relevante y conversar con los colegas de campo que es algo realmente muy valioso de verdad que espero que lo tengan en cuenta y quienes no hayan tomado todavía información del curso puedan escribir tanto al correo como al whatsapp que está en la pantalla para que nuestro equipo con mucho gusto les pueda compartir la información y también la grabación de esta clase así que bueno nuevamente muchas gracias a todos nuevamente por la paciencia de haberse vuelto a conectar hoy gracias por por estar ahí un gran saludo a cada uno de ustedes en sus países de parte de todo el equipo de Perulacti acá desde Lima Perú pues trabajando siempre tratando de hacer lo mejor posible nuevamente Tomás infinitas gracias Oscar también a la distancia un gran abrazo y bueno ya si Dios quiere nos estaremos reuniendo para el curso bueno yo paso a despedirme muchas gracias a todos los colegas le pedimos disculpas por el inconveniente que tuvimos la semana pasada fue ajenos a nosotros pero bueno sabemos de su tiempo y le hicimos perder una tardecita esperemos haber podido recuperar un poco con el curso de hoy gracias Oscar por estar presente mi mentor mi profesor y mi amigo que siempre está acompañándonos gracias por todo lo que ha hecho para el desarrollo de la de la bubiatría con su inmensa generosidad no solo en Argentina sino también en toda Latinoamérica Perú Láctea digamos nace un poco a partir de su inmensa generosidad ¿no? así es así es Oscar es un poco culpable del trabajo que hacemos hasta ahora así que le pueden presentar los reclamos a él bueno desde Argentina le mando un saludo cordial y muchas gracias por su preocupación por sus ganas de intentar día a día formarse y dar respuesta a los problemas del medio como mencionó Oscar la realidad latinoamericana nos enfrenta con una inmensa cantidad de problemas y delimitaciones y muchas veces es la inteligencia y el valor con la que tenemos nosotros para vencerlos que nos permite dar respuesta a estos problemas le mando un cálido saludo a todos los colegas y estudiantes de ciencias veterinarias y ya con esto me despido y damos por finalizado mis saludos desde Argentina muchas gracias listo Tomás muchas gracias nuevamente hasta luego para todos cuídense mucho y los esperamos en el curso chau chau